Estados Unidos, Italia y Túnez son los rivales a los que tendrá que enfrentar la dupla mexicana de voleibol de playa integrada por Lombardo Ontiveros y Juan Virgen, quienes conforman el grupo C en la primera fase del torneo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En teoría, la dupla estadounidense son la pareja de mayor peligro para los monarcas panamericanos de Toronto 2015, Ontiveros y Virgen. El voleibol de playa reúne a las mejores 48 parejas del mundo que entrarán en acción del 6 al 18 de agosto.